Oye mi amor Te siento solo en mi habitación Y aunque estés lejos Te llevo en mi pensamiento Y hasta en las notas de mi canción Tú eres mi inspiración Alguien de amor Oye mi amor Me siento triste porque tú no estás Oye mi amor Me siento triste porque tú no estás A mi lado Solo dime que quieres regresar Cuando lo pienses tanto Y vuelve a estar a mi lado Solo dime que quieres regresar Que algo lo pienses más 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 Que algo lo pienses más